Ok, pues partida muchachos con el waxito. Vamos a ver qué tal mapita de las Memories, a ver cómo nos va muchachos. Todo contra un abogado, vidente, porrista y vaquero. Bueno, parece que es una composición bastante sólida, service bastante competentes, a decir la verdad, la elección de personajes que han tenido aquí. ¿Me metes hasta un sitio o qué? Ahí está. Este es para de fuera. Este se va a quedar dando vueltas porque sabe que es la única manera de esquivarme. ¿Qué está haciendo eso de ahí? Pero tampoco creo que corra mucho, si yo no corres mucho ya. Wow, aquí te has regalado. La verdad, aquí te has regalado. Era saltar o saltar. Lo sentamos por esta zona. Creo que tenemos a alguien en el medio, ¿no? Oh no, no, está por aquí, maldita sea. No llega, no llega, bro. El muro invisible, me cago en todo, bro. No me jodas, el muro invisible. Oh Dios. El muro invisible, bro. Increíble. Increíble lo que hace algo tan tonto, ¿sabes? Como no quitarle la hitbox a esa parte de ahí de los troncos. No, no vine, ¿verdad? Pensé que venía alguien, pero no es así. El laujer creo que estaba por aquí, pero no sé si... Alguien en la esquina, el otro por allá. Y ahí el dron está. No, ¿sabes dónde está? Está por aquí. Vamos a irnos por acá, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo he visto por aquí correr el laujer. ¿Estará por aquí realmente? Ni idea. Este de aquí lo tapamos, por si acaso. Veo por aquí un cuervo revolotear. ¿Esto quiere decir que hay alguien por aquí cerca? ¿O ha estado alguien por aquí? Pues no, pues ya no está. ¿Quién ha sido el cowboy? Ahí estás. ¡Wow! ¡Chungo! Ya no hay pájaro ya. Ya no hay pollito ya, porque se lo ha gastado el circo. Me parece bien. Tenemos presencia... A tope. Así que ni tan mal. El otro está por ahí al fondo. Y supongo que el abogado estará por aquí, ¿no? ¿O qué? El cirre viene por acá, por cierto. No, viene por acá el abogado. Este... Este... ¡Wow! ¡Lleva a caer ahí, bro! ¡Qué asco, man! Ahí estás. Tendría que venir el cowboy, ¿eh? La pregunta es si le irá a jugar o qué. Se la jugó, ¿eh? Me tiré el palero de aquí. ¡Guayis! Me he perdido la partida ya. La oportunidad que has tenido para irte, bro. La acabas de desperdiciar, ¿eh? Acabas de desperdiciar la única oportunidad que tenías para... Irte y más o menos salvar la partida, ¿eh? Es que he perdido la oportunidad porque has querido, ¿eh? Por aquí está el... El cirre, lo acabo de ver por aquí correr. La skin es oscura, pero él lo he visto correr por aquí. ¡Ay, maldita sea, bro! Le di el botón de derecha y no quiso cumbiarlo, bro. ¿Cómo me cago cuando pasas eso de ahí con el wax, bro? La verdad, ¿cómo me cago cuando pasas eso de ahí? Que le met... Cambias al... Al acera caliente... Y cuando quieres volver a lanzar con la manguerita... No lo hace, ¿ok? Tienes que volver a apretarlo. Eso deberían cambiarlo y dejarlo que cuando tengas el botón apretado ahí... Automáticamente lo haga. Porque si no, mientras acaba la animación de que activas la acera caliente... Y quieres volver a utilizar la manguera... Tienes que apretar el botón. Y a veces no sabes si la animación ha terminado o no. ¿Sabes? O sea, es como que medio raro, bro. Eso es lo que me caga de los wax. Pero bueno, ahí está allí, ¿sí? Ok, pues partida, muchachos. Con la vlog de King Kong, su skin de... Curomi Feliz. Vamos a ver qué tal. Partidita 5 vs 5. A ver cómo nos va. No estoy jugando con subs esta vez. Estoy jugando partida 5 vs 5, obviamente. Estoy jugando... Me he metido en un equipo random y ya está. A ver qué tal sale la cosita. Pero tú me entiendes, ¿no? Tú me entiendes. Tú me entiendes, mi panita. ¿Viene por aquí o qué? He visto a alguien por aquí, ¿eh? La he visto por aquí. No sé quién es. Ahí estamos. Una caricia para el panita. Abogado. Y tú dirás, ¿cuál abogado? Pues el que tengo aquí con... ¿Cómo se va corriendo este desgraciado, eh? No le importa nada, eh. Sabe cuáles son sus fuertes del abogado, eh. Que es hacer distancia. Porque tiene el buffo este de velocidad. De cuando le pegan, corre más tiempo, ¿ok? Corre creo que unos 4 segundos como tal. O sea, es una barbaridad, la verdad. Salto de ventanas para agarrar buffo. ¿Qué? Ahí estamos. Por aquí tendríamos a la acrobata. Pero no creo que venga él, ¿verdad? Hay que sentarlo aquí al lado, porque esta silla de aquí es la más insegura de todas las que tenemos cerca. Ahí ya. Está bien, pero ahí vale atrás. Ahí hay zona del fondo. No conviene, la verdad, eh. ¿Se da cuenta de que viene el otro ya? ¿Vas a venir tú o qué? ¿Pasó su límite? ¿Dónde pasó su límite, bro? Me hizo pegar a la silla. Tiene que pegarte a ti, ahí ya está. Ahí estamos. No, aquí me debió haber cambiado y haberme ido para otro lado. Va a terminar esa máquina de ahí, eh. A ver si puedo sentar este de aquí antes de que la acabe. Creo que la va a acabar igual. Están los dos ahí. La acabaron, ¿ya ves? Lo dije. Tienes que venir ya de los días, porque viene el antiguo por aquí detrás. Pero quiero pegarle a este de aquí. Aunque ya no tiene coberas, ¿ya? ¿Cómo me ralentiza esto de aquí, eh? Ahí estamos. Entresa el palero de aquí. Ahí estamos. Por aquí no viene el antiguo. No aparece, eh. Por ahí está el antiguo. Y por aquí está el acróbata, por cierto, eh. ¿Por qué nos vamos? Podríamos irnos a por el mercenario. Pero creo que tiene una codera todavía, eh. Así que... No sé. Me voy a... ¡Uf! Mala aquí por mi parte, eh. Mala aquí por mi parte. Uf, me pude haber cambiado ahí mejor, eh. La verdad. Ahí estamos. Este pa'l suelo. Este se va por allá. Queda una máquina allá, por cierto, eh. Mal vamos, eh. No, se va para dónde. ¿Sabes a dónde? A la máquina de arriba. Así que evitar que avance la máquina. Ahí, ya. No, está por aquí, eh. Está por aquí. La puñeta es este, eh. Está por aquí. Pensé que se iba a la otra máquina. Va a tirar el palé de aquí. No lo tira. Voy con esta máquina de aquí. Me la van a querer acabar. ¿Quieres el palé de aquí, o qué? Ahí estás. Me la van a querer acabar, eh. No lo vas a conseguir hacer, ¿o qué? Ahí estás. Este que sentarlo, porque ya lo hemos sentado una vez. Los otros dos están curando. Podríamos sentarlo por aquí, la verdad. Sin ningún problema. ¿Dónde estarán los otros dos? Ni idea. Ahí los vi, eh. Me la acabó, eh. Por el acróbata no nos vamos, porque abre las puertas lentos. ¿Sabes a por qué nos podemos ir? A por el mercenario. ¿Sabes por qué? Porque el mercenario, si abre las puertas rápido, los otros dos no, ¿ok? La otra ha sido para la puerta de arriba, así que vamos a sentar esto de aquí una sola vez acá. Hay que saber siempre las debilidades de cada sur, ¿ok? Si no te la sabes, te va a pasar esto de aquí. De que no vas a saber a por quién irte. Mira, el otro sigue abriendo la puerta todavía. Se ha abrido para otro lado, ni idea. Esa está por aquí, eh. ¿Me importa? Me sigue pegando, da igual. El otro ya se fue. Ahí estás. Se me fue uno, pero matamos a los tres. A ver si mi equipo se ha conseguido ir los... Los, este, tres o algo, ¿sabes? No sé, dos. Dos como mínimo falta, eh. ¿Me acaba la máquina, please? No, ya perdieron, ya. Ya ni modo. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil AFP